Sí, la verdad que el equipo está muy bien, está con muchas ganas de que llegue el partido. Tenemos muchas ganas de conseguir ganar Alemania, que hasta entonces no lo hemos hecho. Y bueno, evidentemente en estos días hemos intentado corregir ciertas cosas que quizás no nos salieron tan bien en el partido de Finlandia, por ejemplo lo del gol tan pronto. Y bueno, al final preparadas para lo que venga. Evidentemente en una fase todos los partidos son muy importantes, independiente del que sea, porque como ya visteis en un minuto puede cambiar el planteamiento del partido, puede cambiar todo el partido. Y bueno, sin más, estar concentradas como estamos, convencidas de lo que tenemos que hacer. Y la verdad que todo lo que nos ha acontecido nos ha dado mucha más fuerza para afrontar todo lo que viene. El haber tenido a Alexia sinceramente como ha estado y como se ha sobrepuesto a la situación, a pesar de no estar anímicamente bien, nos ha dado mucha fuerza y nos ha animado muchísimo y nos ha dado la confianza para afrontar todo lo que viene. Y la verdad que el equipo está bien, está mentalmente concentrado en lo que viene y con muchas ganas, como he dicho antes, porque al final será un partido muy disputado, muy bonito y que tenemos muchas ganas de conseguir esa victoria frente a Alemania. Bueno, la verdad que agradecemos el respeto que nos tienen todas las selecciones, creo que nos tienen muy valoradas por todo lo que estamos haciendo. Creo que a nivel de categorías inferiores, en ranking somos las número uno y sobre todo felicitar tanto a las 17 como a las 19 por ser subcampeona y campeona de Europa, porque creo que al final eso es lo que está marcando, que también las selecciones nos vean como en un futuro más próximo o más lejano, pero una selección muy potente de cara a muchos años. El otro día tuve la suerte también de aportar al equipo, no solo desde fuera, sino teniendo minutos. Y nada, pues siempre es un privilegio aportando en la posición en la que el míster decida, en este caso fue el pivote defensivo y nada, pues minutos importantes para sumar, sobre todo para ayudar al equipo y para sacar al final ese resultado que tanto nos empujó de cara al partido de Alemania. Que bueno, que somos un equipo que estamos muy convencidas de ganar Alemania, ese es el paso al frente que tenemos que dar, al final estamos trabajando, como ha dicho Paños, corrigiendo anteriores situaciones o situaciones que se nos han podido dar para cuando no las encontremos, pues estar cómodas, a gusto, saber dominar diferentes situaciones del juego que nos podemos encontrar ante Alemania, como pueden ser transiciones y bueno, sobre todo tener esa pausa, esa tranquilidad de anteponer nuestro juego al de Alemania para poder sacar un buen resultado y el partido. Sí que es verdad que a lo mejor nos hemos traído el buen tiempo hacia aquí, nosotras estamos a gusto, sí que es cierto que venimos trabajando y esta preparación que hemos hecho la hemos realizado en Madrid con muchísimo calor, son situaciones que también influyen en el juego, que a lo mejor pues también estamos acostumbradas, tampoco creo que el resultado decante mucho según el tiempo que haga, pero bueno, es un factor más que tenemos en mente y que a lo mejor sí que lo tenemos dominado. Yo creo que siempre hay que anteponer ese estilo de juego que tenemos aquí en la selección, siempre y cuando pues al final la Alemania es un rival directo, una selección muy potente, entonces tienes que tener en cuenta esos pequeños matices que te pueden hacer o ganar o perder. Yo creo que sí que España se tiene que sentir cómoda, tiene que estar en su estilo de juego, teniendo en cuenta que delante tienes un rival muy potente y que alguna que otra cosa pues vas a tener que estar más pendiente o cambiar para que ellas pues tampoco desplieguen esa fortaleza física y esas transiciones que tienen tan peligrosas. Gracias.